Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. La colisión fue en seco. Afortunadamente, no hay lesionados. No respetar la luz del semáforo, al parecer fue la causa de un accidente ocurrido la noche de este jueves. En el siniestro en el que se involucraron dos autos, afortunadamente se reportaron daños materiales. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco, informó sobre el choque que tuvo lugar sobre Avenida Federalismo y la calle Plan de San Luis, en la colonia mezquitán de Guadalajara. Los elementos de esa corporación llegaron y localizaron dos vehículos sedán reducidos a pérdida total. Para médicos, al llegar y tras valorar a los tripulantes de ambos vehículos, calificaron sus lesiones de leves a regulares, pero ambas partes se desistieron de la atención médica. Al final, los ajustadores de seguros y agentes de la Secretaría de Movilidad realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. La pareja fue atacada a balazos en el municipio de Zapopan por sujetos armados que los interceptaron y dispararon contra ellos en repetidas ocasiones. Según los reportes policiales, ambos perdieron la vida. La mujer murió en el sitio y el hombre pereció al recibir atención médica en un puesto de socorros. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Zaragoza y Juárez, en la colonia Agua Blanca. De acuerdo a las indagatorias, los sujetos armados dispararon varias veces contra la pareja hasta provocar la muerte. De acuerdo con autoridades de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios, Dolosos y Feminicidios, no obtienen mayores informes sobre los sospechosos, debido a que los vecinos solo reportaron las detonaciones. De manera preliminar, se sabe que la pareja tenía poco tiempo viviendo en la colonia. Presuntamente por no respetar la prelación de paso, se suscitó un fuerte choque con volcadura en la zona centro de Guadalajara. Poco después de la medianoche de este viernes, los dos autos chocaron en el cruce de Obregón y Mariano Jiménez. Debido a lo aparatoso, bomberos tapatíos acudieron para dar atención a los involucrados. Saneamiento por el aceite derramado, una grúa para retirar los autos y la presencia de policías de movilidad, fue lo que se necesitó en este accidente. En edición, Eduardo Jarquín e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada, y que forman parte ya de la voz de la noche.